Captan al ladrón de autopartes en la Alcaldía Benito Juárez. Una cámara de seguridad grabó a este ladrón de autopartes en el cruce de las calles Nicolás San Juan y Luz Aviñón. El ladrón verificó que nadie lo viera para arrancar el espejo y escapar impunemente cobijado por la noche. Gracias por ver el video.